Cuando en soledad, cuando ya no puedes más El Espíritu Santo consuela tu llanto Y te dice no tengas temor Cuando en soledad, cuando ya no puedes más El Espíritu Santo consuela tu llanto Y te dice no tengas temor Nunca serás derrotado, nunca serás vencido Porque en el libro de mi Cristo está tu nombre escrito Nunca serás derrotado, nunca serás vencido Porque en el libro de mi Cristo está tu nombre escrito Ya no debes de dudar, solo tienes que invitar Al Espíritu Santo que se siga derramando Y que llene tu alma y tu corazón Nunca serás derrotado, nunca serás vencido Porque en el libro de mi Cristo está tu nombre escrito Nunca serás derrotado, nunca serás vencido Porque en el libro de mi Cristo está tu nombre escrito Nunca serás derrotado, nunca serás vencido Porque en el libro de mi Cristo está tu nombre escrito Nunca serás derrotado, nunca serás vencido Nunca serás vencido Porque en el libro de mi Cristo está tu nombre escrito Escrito Nunca serás derrotado, nunca serás vencido Nunca serás vencido